¡Seguimos con Estación ciento trece! Once de la mañana, en Nacional, tu voz en la radio, continuamos hasta las doce y treinta. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida al doctor César Calderón, cirujano plástico y especialista en los temas de implante de cabello. Todos queremos saber sobre este tema. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la invitación a Radio Nacional. ¿Usted es cirujano plástico? Yo soy cirujano plástico, sí. ¿Cuál es la diferencia del tratamiento que da, para comenzar, un cirujano plástico y un dermatólogo en este problema de caída de cabello? Bueno, básicamente nosotros como cirujanos nos dedicamos a dar el tratamiento quirúrgico de la alopecia o de la caída del cabello, el tratamiento quirúrgico. El dermatólogo lo que ve es el tratamiento a las alopecias producto de algún tipo de enfermedades. Por ejemplo, infección por hongos, la tiña capitis, que eso lo ve el dermatólogo, o de repente alguna enfermedad sistémica producto del, por ejemplo, un hipotiroidismo, un hipertiroidismo de alopecias. Entonces, el dermatólogo trata de identificar si la alopecia se debe a una enfermedad sistémica o a una enfermedad localizada en el cuero cabelludo y darle un tratamiento adecuado, ¿no? O también prevenir la caída de cabello, también lo del dermatólogo. Creo que va más por ahí lo del dermatólogo, no prevenir la caída del cabello. Entre prevenir la caída de cabello y las causas de alguna caída de cabello que no tienen que ver con la caída natural androgénica, que normalmente sucede tanto en hombres como en mujeres. O detenerla. O detenerla, claro. Pero ustedes son lo contrario, ¿no? Ustedes pueden hacer el milagro, hacer crecer el pelo. Claro, nosotros hacemos un tratamiento de implante de cabello, sacamos la parte de la región occipital, la parte de atrás del cuero cabelludo, sacamos una porción, la dividimos en unidades y trasplantamos el cabello en zonas donde hay deficiencia de cabello, ¿no? O sea, con tu propia piel de cabello. Por supuesto, se llaman autoinjertos de unidades capilares, ¿no? ¿Es una operación riesgosa? No, realmente no es riesgosa, sino es una operación tediosa, porque demora aproximadamente entre 6 y 10 horas de cirugía, porque normalmente en este tipo de cirugías, para que haya un resultado adecuado, yo necesito por lo menos implantar mil unidades capilares. Entonces, implanto cada unidad, una unidad más o menos está constituida por uno o dos cabellos, incluso tres cabellos. Implantamos unidad por unidad y todo eso nos resulta en un trabajo bastante tedioso. Desde sacar el injerto que está en la parte de atrás, generalmente occipital, la parte de atrás de la cabeza, en el cuero cabelludo, sacamos, hacemos las divisiones en unidades y luego trasplantamos donde necesitamos. Y ese trabajo de trasplante definitivamente es un trabajo tedioso, que hay que hacer agujeritos, colocar los injertos en forma adecuada, de tal manera que no se malogre la unidad. ¿En una sola sesión? Generalmente no se indica solamente una sesión, pero en la primera sesión, que es de 6 a 8 horas, probablemente en la segunda sea igual o algo menos, ¿no? O sea, no es solamente una, son varias sesiones. En algunos pacientes que tienen una alopecia leve, obviamente puede ser que en una primera sesión sea suficiente, pero en pacientes que tienen alopecias más severas o caídas de cabello un poco más severas, o calvicies más severas, disculpe, definitivamente probablemente necesitan otro tipo de cirugía, más implante de cabello, sacar de otra zona el cabello para poder implantarlo, ¿no? Bueno, ¿cómo queda la zona luego de este tipo de operación? Usted está diciendo que hay que implantar como prácticamente el cuero cabelludo con el cabello. ¿No hay una desigualdad en la superficie del cabello luego? Bueno, primero en la parte donde nosotros tomamos el cabello, que generalmente es la parte trasera del cráneo, que es la parte occipital, nosotros hacemos un losange, que es una porción larga, sacamos una porción larga de piel con cabello. Luego de sacar esa porción, aproximamos los bordes y cerramos. Obviamente en la región occipital va a quedar una pequeña cicatriz que va a estar escondida por cabello, porque la parte occipital siempre tiene cabello, la parte de atrás del cuero cabelludo siempre hay cabello. Generalmente es rara la alopecia en esa zona, salvo en calvicies más severas, ¿no? Entonces lo que se trata de hacer es aproximarla. Luego, posteriormente, una vez que realizamos las unidades capilares, las obtenemos, implantamos unidad por unidad en la región donde le falta cabello y hacemos unas pequeñas incisiones con una aguja especial que más o menos es de un milímetro a dos milímetros donde va a entrar la unidad capilar. Entonces la cicatriz que deja ese tipo de incisión o corte pequeño es mínimo, definitivamente no se visualiza ningún tipo de cicatriz. En la zona donde implantamos, ni tampoco en la zona donde hemos tomado. En la zona donde hemos tomado el cuero cabelludo, que es la parte de atrás del occipital, como está cubierta por cabello, se oculta la cicatriz. Y en la zona donde vamos a implantar, como las incisiones son muy pequeñas, definitivamente no se nota la cicatriz. Pero aquí hay otro tipo de rebote que tiene esta operación, y es que al sacarle la piel están estirando también la cara, yo supongo que deben quedar más jóvenes. No, bueno, este es un tema muy importante, ¿no? Uno de los tratamientos de la alopecia es hacer la resección de la zona que tiene calvicie, o sea, sacar una porción. Entonces, generalmente nosotros como cirujanos plásticos, al comienzo muchos han sacado la zona de la región frontal, la zona delantera. O sea, sacas una porción y puedes levantar la ceja, levantar y rejuvenecer. Pero esto no está muy indicado, porque muchas veces no quedan muy bien los pacientes. Entonces tratamos de sacar esa porción de piel de la zona un poco más superior, la zona un poco más cerca de la región occipital, para que no traiga ese estigma de rejuvenecimiento, que puede traer algunas consecuencias posteriormente. Cambiarle totalmente la expresión de la cara de la persona. Exactamente. ¿El postoperatorio es doloroso? No, no es doloroso, pero sí es un poco fastidioso. Sobre todo cuando después del implante de cabello definitivamente quedan lesiones. Son como por lo menos mil incisiones pequeñas de un milímetro, máximo dos, que se hacen en el cuero cabelludo. Entonces el paciente tiene que estar al cuidado, utilizar algunos protectores para que esos implantes no se caigan, evitar lavarse el cabello por lo menos unos cinco días, seis días. De tal manera que estos cabellos se siembren donde se colocó, ¿no? Me imagino que aquí hay cabellos y cabellos, tipos de cabellos. Supongo que para una persona que tiene el cabello lacio debe ser más fácil que para una persona que tiene el cabello totalmente chuto, Si bien, es cierto. Sí, sí, sí. No, para efectos del procedimiento quirúrgico no, porque cuando nosotros hacemos el implante de cabello, generalmente en el caso de la zona donde vamos a retirar la zona que va a donar el injerto, que es la parte occipital les rasuramos el cabello entonces no sacamos la zona con cabello crecido rasuramos lo que vamos a cortar y retiramos la parte de piel, de la parte posterior del cuero cabelludo y la dividimos pero con cabello rasurado, no es con cabello crecido entonces en ese sentido para tanto lacio o crespo es igual ¿Qué tipo de anestesia utilizan? En este caso a la hora de sacar la pequeña porción del cuero cabelludo lo que se utiliza inicialmente es una anestesia sedación al anestesiólogo llega sed al paciente nosotros colocamos anestesia local en esa zona, retiramos la zona que va a dar el cabello y posteriormente ya para colocar los implantes, las unidades capilares el paciente tiene que estar con anestesia local en la región donde vamos a colocar los implantes Ahora, ¿este tratamiento es para todo tipo de alopecia? No, este, generalmente este tipo de tratamientos son para las alopecías en la cual ya no va a crecer el cabello generalmente son alopecías androgénicas que son mayormente en varones que ocurren más del 90% de varones y porque hay también alopecías que posteriormente van a crecer como la alopecia areata que es una entidad que no muy común pero si es frecuente que definitivamente hay cabello que va a crecer como es que también la infección por hongos también es temporal entonces ahí va a crecer el cabello no es necesario hacerle implante Ya, pero para eso se hace el examen correspondiente para saber Obviamente se tiene que evaluar primero Ya, porque hay calvicies que comienzan en la corona pero también tienen que ver con las entradas de pronto alguien se preocupa por cubrir la corona pero la calvicie va a seguir por adelante Ah, claro ¿Cómo no? Nosotros como cirujanos estéticos tratamos de priorizar a la hora del implante capilar nosotros tratamos de priorizar esta zona de las entradas que son la zona temporal de la calvicie tratamos de priorizar y colocar implantes en esa zona luego la segunda zona a priorizar es la zona de la corona ¿No? Ahora, uno queda como antes antes de perder el pelo ¿Es totalmente natural o parece, da la sensación que sí, que hay un trabajo? Todo depende de la habilidad de la destreza también del criterio estético del cirujano En la gran mayoría de casos que he visto bueno, y que hemos hecho definitivamente le queda bien natural ¿No? Tenemos muchos ejemplos ¿No? Un caso que yo supe es el, y lo comentábamos Yuli el de Adal Ramones este destacado presentador mexicano siempre salía con gorra y uno se preguntaba ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿No? Y resulta que en una película anterior, él se veía que estaba perdiendo el pelo Bastante Y luego, por años en sus presentaciones siempre con gorra y decían Ah, debe ser el look Y no, se estaba haciendo un tratamiento y no quería que sea fuerte el choque de haberlo visto antes sin pelo y luego con pelo Claro probablemente bueno, esto del implante de cabello viene de años ¿No? O sea, no es un tema nuevo El implante de cabello viene de la época de los 60 Ya Entonces ahí este ese tratamiento quirúrgico realmente ya ha evolucionado conforme avanzado el tiempo y definitivamente hay mucha gente que está en el mundo del espectáculo los artistas que optan por hacer el implante capilar ¿Es la única solución para la calvicie? Realmente sí O sea No hay otra El implante claro para el tipo de alopecia androgénica donde ya que es un patrón genético que uno tiene una tendencia genética para ser calvo que ya no va a recuperar el cabello definitivamente es el trasplante de cabello Pero existen métodos y maneras de prevenirlo ¿Cuáles son esos métodos? Existen este para la prevención de la caída de cabello tenemos muchas sustancias básicamente que tenemos el minoxidil que es una sustancia que se utiliza para prevenir la caída de cabello y la utilización de un medicamento que es el finasteride Pero hay que ser constante con el minoxidil día y noche Por supuesto dos veces al día hay que tener la constancia del caso si no deja y la caída natural de cabello va a seguir si uno suspende ¿En cuánto tiempo veo resultados si yo uso el minoxidil? Bueno en el caso del minoxidil la idea es prevenir la caída y crece algo de cabello pero más o menos en un par de meses ya se puede ver algo de resultado ¿Es cara una operación de la que usted realiza para implante de cabello? Bueno como es un procedimiento tedioso de varias horas definitivamente el costo es un poco elevado en el mercado van desde los 2.500 dólares hasta los 10.000 dólares ¿Cualquier persona puede hacerse este tratamiento? No obviamente primero hay que evaluar al paciente descartar que no hay algún tipo de enfermedad que haya provocado esta caída de cabello y posteriormente también hacerle un riesgo que no hay algún tipo de infección en el cuero cabelludo una evaluación anestésica también para que pueda ser sometido al procedimiento ¿Hay edades en que uno puede hacerse la operación? Bueno generalmente la caída de cabello aparece en la forma más temprana puede ocurrir a partir de los 20 años siempre y cuando sea este tipo androgénico genético que es el patrón de calvicie que puede tener alguna persona pueden optar a partir de los 20 años pero generalmente el tipo de pacientes que optan por este tipo de tratamiento la gran mayoría está entre los 40 y 50 años ¿Hay mujeres también que se hacen este tratamiento? ¿Algún tipo de paciente que tuvo alguna anomalía que tipo una tipo de alopecia androgénica que ya no es reversible definitivamente si optan pero es bien infrecuente bien infrecuente Aparte de la medicina que usted mencionó que es un spray existe otro se escucha mucho hablar de la sábila por ejemplo ¿Tiene efectos positivos para el crecimiento del cabello? Lo que pasa es que hay una serie de tratamientos que todavía no están demostrados científicamente que pueden prevenir o evitar la caída de cabello por ejemplo existe el plasma rico en plaquetas también la utilización de inyección de plasma rico en plaquetas en el cuero cabelludo para prevenir la caída a pesar de que hay muchos estudios del plasma rico en plaquetas en heridas crónicas en solucionar problemas de flacidez de piel lamentablemente todavía no hay estudios muy serios para como beneficio en la alopecia o en la calvicie no hay un estudio serio que diga si realmente esto previene ¿el champú tiene que ver mucho con la caída del cabello? bueno existen también caídas de cabello producto de de sustancias que puedan dañar el folículo piloso o sea puede hacer que utilice un paciente un champú que no sea adecuado que tenga alguna sustancia que dañe el folículo piloso que pueda producir la caída de cabello pero no es algo frecuente ¿no? porque normalmente nosotros perdemos cabello de forma natural o sea porque hay un ciclo de renovación de cabello entonces el cabello sigue una serie de ciclos que implica el renovamiento de cabello y definitivamente no siempre está obedeciendo o estar asociado a la utilización de un champú o de repente al estrés no necesariamente ¿no? ahora hay que ser muy responsable también para decirle al paciente lo que pueda suceder con su tratamiento ¿no? porque me imagino que muchos se han esperanzado también en algún tipo de digamos de solución y al final de cuentas no ha pasado nada ¿sucede que en algunos casos le ha pasado a usted doctor que por ejemplo no crezca el cabello a pesar de haber hecho la operación correspondiente? claro o sea no todo cabello que se implanta o se siembra a la hora de hacer el injerto crece ¿no? definitivamente hay unos que viven otros que no y de repente generalmente puede pasar de que por el cuidado del paciente por mala técnica quirúrgica no crezca el cabello entonces definitivamente puede haber este tipo de problemas de que no haya un crecimiento adecuado entonces de todas maneras uno tiene que conversar con el paciente que existe este tipo de riesgo para que posteriormente pueda someterse de nuevo a otro tipo de cirugía si es que es necesario ¿no? ah no es que 100% sea seguro yo me hago un implante y estoy seguro que va a crecer el cabello no es así como todo procedimiento quirúrgico uno no puede asegurar un éxito total pero definitivamente usted se está sometiendo a un riesgo alto de que hay un resultado positivo o sea más del 99% puede ocurrir un montón de circunstancias o situaciones que puede hacer que no crezca el cabello es como un sembrado prácticamente es un sembrado es un sembrado de injertos saca el cabello cabello por cabello y se comienza a implantar estoy viendo algunas fotografías de los implantes y realmente hay un cambio total en el look de la persona que se hace el implante se ve natural justamente ¿no? sí bien natural es bien natural ahora ¿qué pasa si esta persona no no tiene cabellos no tiene nada de cabello absolutamente nada y quiere tener cabello claro hay casos en que no hay zona dadora de cabello o sea no hay una zona dadora definitivamente ese tipo de problemas ya es un poco incompatible con la solución ¿no? o sea no va a haber una solución adecuada para ese tipo de pacientes no le pueden implantar el cabello de otro no va a haber un rechazo definitivamente ¿no? salvo que sean gemelos idénticos pero por ser gemelos probablemente también tenga calvicie ¿no? ¿y va a crecer en forma normal el cabello el cabello crece en forma normal ya después va a ser una vida normal es decir para hacerse la peluca para utilizar los champús los champús normal se peinan normal como cualquier persona mira en dos meses dice que se ve el resultado el resultado después del implante de cabello del implante de cabello tiene que pasar aproximadamente cuatro meses que empieza a crecer o sea no es que yo lo implante y comience a crecer el cabello inmediatamente pasa aproximadamente cuatro porque cambia de ciclo el folículo piloso implantado entonces hay que esperar cuatro meses para que empiece a crecer este cabello y de esos cuatro meses debe haber un cuidado especial obviamente sobre todo los primeros siete días que recién es el sembrado hay que tener un cuidado muy tedioso muy cuidadoso con el cuero cabelludo peligro de infección claro hay riesgo de infecciones este tiene que hacerse en una sala totalmente aséptica con instrumentales bien esterilizados con todas las medidas de asepsia y antisepsia para poder colocarse estas unidades capilares porque basta que se infecte se produce una foliculitis que que puede evitar el crecimiento del cabello y la pérdida del cabello y la infección generalmente la infección es localizada la complicación que es poco común pero podría pasar es una foliculitis que es localizada que se puede solucionar con antibióticos ¿no? ajá ¿el costo depende de la calvicie? ¿del grado de calvicie? claro de la cantidad y también del precio que pueda dar el cirujano pero como digo va entre en nuestro mercado de 2.500 dólares hasta los 10.000 dólares ¿no? más o menos implantar mil unidades capilares o sea lo más barato es 2.500 dólares sí generalmente lo más barato es por un cirujano plástico definitivamente ¿se implantan cabellos en las cejas también? claro en las cejas se utiliza más para tratamientos en pacientes que han tenido traumatismos quemaduras ¿no? se saca una generalmente nosotros utilizamos yo utilizo la zona que está muy cerca a la oreja la región occipital o temporal saco cabello que es un poco más parecido a la ceja y comienzo también a implantar ¿no? ¿todos estos tintes que usamos las chicas hacen daño al cuero cabelludo al crecimiento a la caída? claro hay que tener mucho cuidado también en la utilización de tintes ¿no? porque ayer como les dije hay algunos tintes que de repente no siguen todas las medidas regulatorias para poder utilizarlas de mercado como tinte entonces uno no puede utilizar cualquier tinte porque puede tener algún fármaco que pueda evitar el crecimiento o dañar el folículo piloso entonces puede acelerar alguna calvicie que pueda estar predispuesta a la paciente ya sea genéticamente o de repente por alguna enfermedad ¿hay algún champú que hace daño al cabello? ¿ustedes recomiendan uno en especial que no sea o sea que busque la neutralidad en todo caso para no acelerar la caída del cabello? no no hay un protocolo estándar para la utilización de un champú que prevenga o que mejore lo único que tenemos claro es que el minoxidil en el caso para los hombres solo la pelopecia andrógenica el minoxidil y el finasterides son los tratamientos preventivos que tienen ya aprobación por la FDA para este tipo de prevención pero tiene que ser recetado por un especialista un especialista ahora este minoxidil es para hombres solamente o también pueden usar las chicas no generalmente lo utilizan los hombres y definitivamente el finasterides es netamente para hombres había un producto que se promocionó bastante y usted como médico me imagino que lo deben haber analizado el shobun ¿era verdad que hacía crecer el pelo? no, no creo que era difícil porque ya se hubiese promocionado ese tipo de tratamiento y estuviera dentro de las revistas médicas por eso decía el único aquí tratamiento certero es la implantación hasta ahora al menos para el tratamiento de la alopecia androgénica definitivamente es la implantación o sea para hacer crecer el pelo para que el paciente tenga pelo porque las demás o sea las lociones o los tratamientos que se hacen es para evitar la caída del cabello o para prevenir la caída del cabello pero no para hacer crecer el cabello pero el implante el tratamiento que usted hace si el pelo crece crece netamente pero obviamente tiene que tener una zona donde pueda donar el cabello el mismo paciente porque tiene que ser del mismo paciente ajá dos mil quinientos dólares estoy impresionada bueno usted está acá y he abierto varias ventanas para ver implantes en youtube incluso hay un conocido animador marco antonio que se ha hecho si también si ahora ya tiene cabello bueno doctor recomendaciones en todo caso para un mejor cuidado del cabello cual sería bueno en general yo le recomiendo en primer lugar que estén al tanto sobre la caída de cabello realmente la caída de cabello puede ser normal uno puede perder hasta 100 cabellos por día sobre todo si está en la etapa de caída de cabello en el ciclo telógeno de la caída de cabello pero también existe problema de caída de cabello producto de algún estrés o enfermedad como es el telógeno el fluvio telógeno entonces en este tipo de pacientes que han tenido un tipo de estrés o problemas traumáticos fuertes también hay un tipo de caída anormal entonces yo les recomiendo que bueno visiten a su dermatólogo si ven una caída anormal del cabello y si en caso ya tienen una calvice definida bueno visiten un cirujano plástico que pueda hacerle un trasplante capilar un implante de cabello lavarse el cabello todos los días trae consigo también la caída de cabellos no el lavado de cabello a diario es normal claro que no más de dos veces al día pero eso también influye porque también un lavado excesivo puede dañar el cabello en el sentido de que uno se expone a sustancias químicas que tiene el champú y puede dañar al folículo piloso bueno nos ganó el tiempo está muy interesante el tema y para seguir preguntando más y no solamente de implante de cabello sobre todo tipo de operaciones que se refieren a la cirugía plástica esperamos tenerlo en otra oportunidad doctor muy agradecido por la invitación muchas gracias gracias al doctor César Calderón cirujano plástico y especialista en los temas de implante de cabello hasta la próxima ¡Gracias!